No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé, ¿quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé, ¿quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé, ¿quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. De tu recuerdo, de tu recuerdo, de tu recuerdo, de tu recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!